En el día de hoy jueves 22 de abril del año 2021, al hacer la pausa hablábamos nosotros que íbamos a hacer un comentario con respecto a la visita del presidente antiguo, al presidente Luis Abinader, que el próximo domingo estará de visita aquí en San Francisco de Macorís y se estará llevando a cabo este consejo de ministro en esta ciudad. Nosotros pues hablábamos precisamente ayer, veníamos al ex senador Franklin Romero y hablábamos sobre las expectativas que se habían creado con respecto a esta visita del presidente. Decía Franklin que vienen, se espera que la mayoría de los ministros estén presentes aquí en San Francisco de Macorís. Y nosotros pues comentamos y debemos seguir haciendo este tipo de comentarios que lo hemos hecho en múltiples programas y es de que ciertamente la sociedad de San Francisco de Macorís, la provincia y nuestros representantes pueden aprovechar la visita del presidente para realmente llevarle a una esos proyectos y esas necesidades que tenemos nosotros como provincia, que tenemos nosotros como municipio para de alguna manera buscarle solución. Recuerden que nosotros hemos sido afectados históricamente en esta provincia por el divisionismo institucional que ha reinado aquí en San Francisco de Macorís. Y esperamos que esta vez esto pueda cambiar. Cambiar porque es de la única manera que no solamente Luis Abinader, llámese como se llama el presidente, si cuando viene de visita a esta ciudad y no encuentra un equipo de hombres y mujeres que le van a expresar, le van a manifestar cuáles son las necesidades de común acuerdo que necesita la ciudad, pues realmente vamos a seguir nosotros en lo mismo. Esperemos que esta vez no pase eso y que ciertamente podamos nosotros mostrar que estamos unidos, sobre todo en estas causas comunes, son las necesidades o prioridades que tiene San Francisco de Macorís en este momento. ¿Le parece, señor Antigua? Mira, yo lo que espero, pienso, primero, felicitar la visita del presidente de la República, felicitar la oportunidad de que el gobierno, el presidente, viene a legislar, a decidir, que viene a exponer y a poner a disposición de los franco-macorizanos, de las instituciones y personalidades de San Francisco de Macorís, a exponer y a poner al servicio y a disposición el Consejo de Gobierno. Agradecer que el presidente de la República va a decidir, va a mudar el gobierno dominicano, el gobierno operativo, todo un día en San Francisco de Macorís. Agradecer eso de parte del presidente y de los líderes locales que han diligenciado esa presencia. Beneficios antiguos que podría dejarnos generar el hecho de que el presidente nos haya tomado en cuenta para, desde aquí, ser sede, nosotros, del gobierno dominicano el próximo domingo. Beneficios, la oportunidad grandiosa, histórica, de poder poner en manos del presidente de la República y sus ministros las necesidades y soluciones a los problemas de San Francisco de Macorís. Oportunidades, facilidades o ventaja, la oportunidad de generar un núcleo de cohesión, de unidad de las instituciones y personalidades y líderes políticos y sociales que dirigen a San Francisco de Macorís. La gran oportunidad de llegar ahí a ese Consejo de Gobierno con un pliego, diría Raúl Monegro, con un pliego de reivindicaciones, de demanda, unificado. Esto le iba a decir, unificado. Que todos se junten en estos dos días que quedan y elaboren un documento, políticos, representantes del partido, representantes de la sociedad civil, representantes del empresariado, representantes sociales, juntarse, tienen jueves, viernes, sábado, tres días, para elaborar un documento de conjunto, para plantearle al presidente de la República cuáles son las necesidades que tiene la provincia de Duarte para su desarrollo. Y dos, poner... ¿Cree antiguo que si eso no se ha hecho, usted dice que todavía existe el tiempo para hacerlo? Sí, hay tiempo. Cuando hay voluntad, una hora es suficiente para resolver los problemas, hacer las cosas, por lo menos para plantearlo, porque aquí cada cual tiene un levantamiento de que es lo que se necesita, lo que hay es hacer un match, un switch, cruzarlo y hacer un documento. Señores, si cada uno de los funcionarios o de los líderes políticos... O de los representantes. O de los representantes del gobierno va con un proyecto individual, nos jota. El presidente de la República se irá frustrado y no esperemos, perdón, no esperemos durante los cuatro años de Luis Abinader nada para San Francisco de Macorís. Si el domingo no llegamos unificados como instituciones, como personalidades, al Consejo de Gobierno a pedirle de manera uniforme y de manera consensuada qué es lo que necesita San Francisco de Macorís, la provincia de la República, el presidente de la República no contemos con él y le daré razón a no ponernos... Claro, cuando no consigamos nada, es responsable, no va a ser el presidente Luis Abinader. No, vamos a ser nosotros como Macorís. Vamos a ser nosotros, porque tal cual dice Ramón Antigua, y lo reitero, es por el individualismo institucional y ahora no solamente institucional, sino también para nuestro representante personal, por satisfacer este ego que dice Antigua, que al no ponernos de acuerdo nosotros para poder expresar las necesidades de manera unificada al presidente, pues van a pasar los cuatro años o el tiempo que sea necesario y nosotros después vamos a culpar al presidente de la República y no lo vamos a decir nosotros por este espacio que es el presidente de la República. Somos nosotros mismos los responsables de que el presidente no lo haya tomado en cuenta para resolver los problemas que tiene San Francisco de Macorís. Mira, yo declaro que si ese día no unificamos criterios los líderes empresariales, políticos y sociales y le hacemos una propuesta conjunta al presidente de la República y a partir de ahí el presidente de la República, si no logramos eso, que cada cual vaya y presente su propuesta personal y el presidente de los próximos tres años no haga nada por Macorís, yo me convierto en el abogado del presidente, en defensa del presidente. Recuerden que le he reiterado que Leonel Fernández hizo ocho visitas un 26 de enero aquí y trajo el gobierno, por lo menos el gobierno militar, a un desfile aquí y nunca hubo una reunión con el empresariado, el liderazgo social, político, económico de San Francisco de Macorís. Pero nunca hubo esa reunión, no porque no fuera la intención del presidente. No, 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 porque nosotros no fuimos capaces de organizarnos, de unificar criterios. Entonces, atención, señor senador Franklin Romero, atención diputados, atención síndico, atención representantes del poder de la Gobernación Civil y Provincial de Duarte, empresariados, sectores representativos, los movimientos populares, si no existe esa unificación de criterios como plantea Antiglio y hemos planteado nosotros aquí en este espacio, pues difícilmente pueda surtir los efectos deseados esa visita del presidente el próximo domingo y ese consejo de ministros que viene a trabajar desde aquí el próximo domingo. Así que todavía hay tiempo, ya lo plantea Antiglio, que conoce sobre estos asuntos, que hay tiempo todavía, jueves, viernes y sábado, para que puedan juntarse, unificar criterios, cruzar esos proyectos que están ahí, que todos conocemos cuáles son, elegir prioridad y cuáles son las cosas que se le pueden plantear al presidente para que él pueda, en este consejo de ministros, pues tomar la decisión y que realmente, realmente podamos nosotros decir, arrancó San Francisco de Macorís, tercera provincia de importancia del país y tercera provincia que aporta al Producto Interno Bruto en el país. Así que esa debe ser la actitud que debemos asumir nosotros aquí en San Francisco de Macorís con esta importante visita del presidente el próximo domingo a esta ciudad. Que así sea y que nosotros podamos aprovechar esta oportunidad. Es como si la gente te dijera a ti, te voy a dar comida, te invito a mi casa y tú no llevas nada. Entonces, en ese consejo de gobierno el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Vino, ya vino aquí a San Francisco de Macorís. Entonces, se pasó día y medio, dos días, aquí en San Francisco de Macorís. Viene ahora con el consejo de gobierno, se lo llevo allá, le voy a poner los funcionarios a su disposición. Pídanle, exíjanle. Algo que asumo, Antigua, que dentro de esa visita de día y medio que hizo el presidente aquí, asumo que en ese momento prometió que iba a ser esa actividad que va a ser el próximo domingo. Y a esto, o sea, que está cumpliendo con lo que ahora vamos a cumplir con esto que estamos pidiendo nosotros. Unidad, unificar criterios. Así es, por de todos los sectores y menopreciar a nadie a ti. No, no, tú mencionabas los grupos populares que tienen que estar ahí. La sociedad civil, las ONG, el empresariado, dividido en 7 mil pedacitos. Los líderes políticos, los funcionarios propios del gobierno, unificar todo criterio para lograr una propuesta viable para que el presidente de la República la pueda aprobar y ejecutar en estos próximos tres años. Así es. Hemos llegado al final de este espacio. Gracias, Antigua, como siempre, por compartir con nosotros como cada jueves. Así que el próximo jueves estaremos de nuevo en contacto con Ramón Antigua aquí en este espacio. Gracias, como siempre.